Ya va a empezar la fiesta y si usted amanece desmejorado y no sabe que comer Ya hay otra opción de comida Mire, venden hamburguesas Bueno, muchas cosas, papas, santo, casabillas, hot dogs, flotas, tortas, abogadas y muchas cosas más Al rato, ahorita les voy a poner ahí pegado a este video, les voy a poner lo demás Si no sabe dónde está, que me diga, ay, pero más John Ahí están las cuatro esquinas Le da pa' con Don Simón Y antes de con Simón, aquí está, mire Ahí está el calillo Hay botana Hay carne en su jugo, hot dog, mucha comida Yo les mostraría ahorita cómo le engullo al buche, pero vengo bien lleno Sí, verdad Vénganse a comer ¿Qué es comida, desayuno y cena o nada más a la mañana? Todo el día Todo el día All time Vámonos, por si usted no me entiende el español Que acaba de bajar de California All time All day Este, ¿hasta la noche venden? Ok, ya saben, hasta la noche Hay de todo Comida, desayuno, cena Vénganse Santa María del Oro, por si hay ¿Dónde? Santa María del Oro, por si, ¿dónde más? Diga que vio este video conmigo Pase el código de Abel el Viajero Lambreau En Nicotija les decía que en vez de Abel el Viajero tendría que llamarse el Tragadero Pase el código del Tragón Así, eltragón.com es el código Y le van a dar, este, palillos al final de su comida Palillos, para que se limpien las encías No, no es cierto, me descuento Pero usted venga Este, disfrute de su pueblo Adiós